Bienvenidos amigos del canal. Bueno, Carlota Corredera se las prometía muy felices cuando presentaba el programa ya después de un año prácticamente sin trabajar en Telecinco, de Quién es mi padre. Es cierto que empezó con unas audiencias aceptables, de hecho incluso llegó a ser líder en alguna que otra semana de las cinco que creo que emitieron y la sexta la emitieron ya en Late Night porque se derrumbó del todo. La que lideró por supuesto fue el tema por morbo de que había fallecido ya el supuesto hijo del rey y bueno, información de última hora y es que sabemos con quién ha pasado las navidades y el fin de año mejor dicho y claro, como sabéis en este mundo en el que vivimos aquí no valen ni los currículum ni nada, aquí lo que vale son los contactos y gracias a los contactos muchas veces se consiguen mejores puestos de trabajo que con el propio currículum. Es triste pero es así. Es verdad que para trabajar en algo público es muy complicado meterte pero en el tema privado las cosas funcionan así y qué mejor que en un ámbito privado de ocio es donde mejor se llevan a cabo este tipo de cuestiones. Tanto es así que bueno, como sabéis siempre se ha llevado muy bien Carlota Corredera con David Valdepera pero es cierto, es cierto que hacía muchísimo tiempo que no los veíamos juntos. Esto pasaron prácticamente hace dos veranos cuando lo pasó fatal después del documental y la cantidad de haters que se le vino encima por ese falso feminismo a Carlota Corredera y bueno, hacía tiempo, hacía tiempo que no se fotografiaba con él cuando ya os digo era constante incluso viajaban juntos y ya os digo que esto me huele a mí a que muy pronto, muy prontito vamos a ver a Carlota Corredera metida o con dos cosas o con algún programita en Telecinco o me da a mí que pueden hacerle un huequito en Sálvame de alguna manera. Está habiendo muchos cambios y bueno, si al final Carlota Corredera que parece que se le había penalizado por la docu-serie y no sé si por la operación de luz. Bueno, esa es la excusa que ponían muchos pero yo al final no lo entiendo. Al final hay muchos que también están embarrados y siguen estando de cara al público con lo cual para mí no sería descabellado que volviéramos a ver a Carlota Corredera en Sálvame antes que incluso en otro programa. Yo creo que darle otro programa después de la debacle que ha tenido televisiva con quien es mi padre con un 5 y pico por ciento y 500.000 espectadores creo que era un 6 por ciento y 500.000 espectadores creo que fue patético este verano y bueno, yo creo que terminará volviendo a la Sálvame es que es su programa, o sea, no hay otro no hay otro en el que encaje, mejor a la perfección que ese cumple todos los requisitos que se le puede pedir a ese programa falso feminismo, objetividad nula y bueno, mentiras a por doquier, ¿no? Así que nada, amigo, me gustaría que dejase vuestro comentario como veríais una nueva inclusión en Sálvame de Carlota Corredera gracias a David Valdez Pera dejármelo en comentario como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo un saludo